Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de Mi Mayor, La Mayor, Séptima de Si y volvemos a Mi Mayor. Recordemos, Mi Mayor con el bajo en la sexta, La Mayor con el bajo en la quinta y Séptima de Si con el bajo en la quinta. Y dice 1, 2, 3, 4, La Mayor, 1, 2, 3, 4, Séptima de Si, 1, 2, 3, 4.